La Plaza Shopping Center de la ciudad de Ibarra fue el sitio destinado para la realización de la radio Teletón el pasado sábado. Estuvo coordinado por la reina de Ibarra en su segunda actividad social, bajo el lema Salvando la Navidad. La primera fue la realizada de la colada morada, igual con el motivo de recoger fondos para las navidades. Así que pues esta es la segunda actividad que estamos realizando, es una radio Teletón para salvar la navidad de los niños que más lo necesitan. Dentro de la participación musical estuvo presente el grupo tabaleño Proyecto Coraza. Una invitación a todas las familias para que se unan justamente a esta campaña para la navidad que es una época de unión, de dar. Para este evento contó con la colaboración de la municipalidad, la empresa pública y la corte de honor. Nos hemos unido la corte de honor con la reina porque así es como debe ser, porque un trabajo en equipo es lo mejor que el trabajo de una sola persona. En este caso pues vamos a agasajar a los niños de nuestra ciudad, a los sectores más vulnerables y pues esperamos su ayuda con un aporte económico, con víveres, con juguetes o ropita que esté en buen estado. Meta principal es recolectar 40 mil fundas navideñas. Por eso luego de la radio Teletón, estarán los puntos habilitados donde la ciudadanía puede entregar su contribución hasta los primeros días del mes de diciembre. Estar aquí en la plaza hasta el primero de diciembre. También tenemos otro punto de recaudación que va a ser en la radio EXA y fuera pues de la empresa Jombega. Para las personas que desean colaborarnos pues les agradecemos mucho. La invitación a toda la ciudad de Ibarra para que venga y se dé cita a este lugar y que apoye, porque son bonitos gestos que tiene la reina para los más necesitados. El aporte solidario con la gente para que esta Navidad sea más participativa. Con cámaras de Edwin Solano, Enibarra para TVN Canal Germánico Huamán.